¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa así? Si hacen el chapo de pintura, ¿cómo viene? En verde, papá. Yo no me senté en una silla, ¿no? Ocupé un cargo para corromperme. Voluntas a la altura de la cooperativa. Por favor, papá, no me hagas esto, por favor. Por favor, vamos, no es para toda la vida. Vení, vení, vení. Por favor, no quiero quédeme ahí. ¿Me quieren vender? ¿Quién? ¡Concha de tu madre! ¿Dónde está mi mujer? Te falta huevo para decir que eres tu mujer, pedazo de per... ¡Ah! ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! ¡Que lo vas a matar! Y Emiliano. ¿Qué te pasa? A ver, ¿por qué estás tan enojado conmigo? Yo los sábados de noche no hablo de trabajo. Ah, no puedo... Ah, traiga más al fondo. ¿Pero puedo dejar de dar indicaciones? Voy a ayudar un poquito. Sí, no puedo por la mano. ¿Pero? ¿Qué es lo que pasa? Me llamó Dios como quien dice. Sí, de verdad. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Este es el lugar donde separamos las cosas. Ajá. Está muy bien. Vendría bien una cinta transportadora, ¿no? Sí. Sí, sí, una chata también. Que no se llueva el techo, mínimamente. Bueno, eso se lo podemos pedir a la Virgen de la Abundancia, María Santísima. Ah, sí. Yo estaba pensando que en unos días es la procesión. Ajá. Pensé que podríamos terminarla aquí. Así ustedes pueden seguir trabajando y de paso la gente se entera que es lo que están haciendo. Ah. ¿Qué? No. No. Somos cartoneros de la vida Y en cada esquina vamos a estar. ¡Vamos! Con mi carro siempre adelante Voy caminando la gran ciudad Frío o calor, sube a humedad Mi cuero curtito está Y en cada rincón Queremos decir Somos cartoneros Sí, me contó la psiquiatra el esfuerzo que estás haciendo. Estoy, pero no sabes el orgullo que siento, hija. Por supuesto que sí. Sí, pero full. Gracias. Gracias. Claro. Pero esto voy a estar ahí, claro. Bueno, claro que sí, depende de vos. Claro, allá estaré. Te amo. Buen día, perdón. No, por favor. ¿Pediste un informe sobre el tratamiento de los residuos sólidos? Sí, soy miembro de la Comisión Ambiental que controla los servicios, sí. Sí, lo sé, lo sé. Bueno, acá tenés... Ahí está, hay una carpeta con gráficos, comentarios. Pedí que te armen un CD. La verdad que no corresponde que lo digas yo, pero esta empresa es un orgullo para mí. ¿Lo hubieras mandado directamente a la comisión? Pero cómo me iba a perder la oportunidad de conocer a la concejala cartonera. No sabes lo intrigado que me tenías. Y también me dio una idea. Pero ahora te cuento. ¿Tomás algo? ¿Un cafecito? ¿Algo? Sí. Miriam. Ah, entonces le dije, viste, cura, que le dije... Seguramente Miguel debe tener algunos parentes que andan, como siempre tenés vos. Tengo acá un par, me parece que te pudiste hacer, vi. ¿Qué? Pero te lo doy a vos, chino, te lo encargo a vos. No, el curita... No vas a hacer cosas que desaparezcan. No, 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 es bárbaro el curita, eh. Te juro que no, es muy responsable el tipo, parece. Qué chupacirio resultaste al final, eh. Sí, 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 sí. Te digo que... ¿Sabés qué? Yo soy respetuoso. Porque a mí ni me bautizaron, pero es algo... No sé por qué la vida siempre todos terminamos con alguna estampita en algún lado. Sí, es verdad, eso. Bueno, fuiste al médico. Sí, chino, fui al médico y no me voy a morir. No te podés sentir culpable vos por una cosa que hizo el pibe. Dejate de joder. O sea, aparte está, nada, influenciado por el otro. No, lo he dado vueltas, qué sé yo. No, todavía. Sí, ¿y si lo denunció? Digo, si lo meten en cana, tal vez, no sé, se limpia un poco. No sé, lo ayude a limpiar. ¿Se parece? Y lo denuncia a los 15 minutos, viene, me desvalijan la casa, me fajan de nuevo, que me voy a transformar en buchón. Además, ¿quién te dijo que se limpia en la cárcel? Si consiguen de todo ahí. Necesitan terapeutas. Claro, psicólogos. Gente que pueda ayudar a los chicos que están limados con esa porquería. Sí, gananguita fácil, viste. Gananguita, joda, droga, y después se cagan. Yo no quiero que maten a mi hijo, che. Pero nosotros brindamos un buen servicio. Sí, hacemos un esfuerzo enorme. Está bien, hasta ahora hicimos toda la inversión en tecnología. Y reconozco que el tema social lo tenemos un poco descuidado. Gracias. Tu empresa no tiene ningún compromiso social. Están acá de nada más. Si estuviesen en Japón, sería lo mismo. Los camiones tendrían las mismas cuadrículas, el mismo personal, misma rotación. Es un desastre. No, nacimos en los 90. Se aprovecharon en los 90. Pero ahora vamos a cambiar. Ahora nos vamos a comprometer con el medio ambiente. Qué bueno. Y por eso que te quiero acá conmigo. Quiero que trabajes conmigo. Que estés acá, que me ayudes a llevar a esta empresa a ser la mejor de Latinoamérica. ¿Eso más? No me responde a mi celular. No me responde a mi celular. Cuando es la única persona en esta vida. Que amo yo. Nunca se sufrí. Es un delirio. No puedo ser tu empleada. Pero sí podés ser mi asesora. Claro. Así no tendríamos problema con la Comisión de Medio Ambiente. No. Bueno, está bien. Si hay conflicto de intereses, elegís una persona de tu confianza y hacemos el contrato a su nombre. Es más, si querés te depositamos la plata en el esteril. Pará, pará. Me estás proponiendo un delito tras otro. Es ofensivo. Pará, pará. Lo último que quiero es que te sientas incómoda. Poné vos los términos. Y lo hacemos como a vos te cierre. Todo prolijo. No vas a tener ningún problema. Victoria, por favor. Elena también va a necesitar ayuda psicológica. Que bien se portó Victoria, ¿no? ¿Cómo le hizo la guante? ¿Cómo le hizo la pata, no? Sí. Se portó muy bien. Pero tenés mucho cuidado. No va a ser cosa que en la villa se entere en dónde está viviendo Elena. No, no, no. ¿Sí? Porque no va a ser cosa que le llegue el dato al dandy por las dudas. No. Victoria está bastante dolida por lo que le dijiste. No, hombre. Nosotros trabajamos mucho para que ella esté donde está. Y bueno, ya que está ahí es para que haga cosas, ¿no? Bueno, que empiece a hacerla. Sí, lo que pasa es que una ley como la que queremos no sale así como así. No se pueden estar peleando ustedes dos ahora. Lo único que falta es que toda la cooperativa se pelee y se vaya al carajo porque vos te fichas de boca. No, no, no. Permiso. No, no, no. ¿Qué pasa? Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Te andás escapando de la Milagrito? No. Qué atorrantón resultaste, ¿eh? ¿Les contaste? No. ¿Qué pasó? Ay, no te hagas el tonto, Chinito. Se ha enamorado el hombre de esta servidora. No. ¿En serio? Eso es un milagro. No, no dijo nada. No. No, ¿sabes qué pasa? Yo no quiero tener una novia. No quiero ser novia de nadie. Pero si a vos te sobra para tenerme, Chinito. ¿Sabes lo que me sobra a mí, negrita? Lo que me sobra a mí es hambre. Porque nadie te cocina. Vas a ver lo lindo que vas a comer conmigo. Hasta unos kilitos vas a adelgazar. Y ahorita quiero que seas mi amiga, nada más. Pero ¿para qué quiere otro amigo? Yo necesito un marido, Chinito. Bueno, pero... Pero qué lindos parlantes que han conseguido. Sí, hay que enchufarnos ahí en la capilla a ver si... Me tome el micrófono a ver si puede pasar música, ¿no? Yo qué sé. Qué bueno que lo veo, padre, porque todavía no me lo ha bautizado al Fermincito. Y justo ahora que tengo un padrino. ¿En serio? ¿En serio, Chinito? Muy bien. ¿Qué cosa? Te felicito. ¿Por? ¿Padrino? Es que no, ¿qué padrillo? No, yo no estoy bautizado ya. Corta, te bautizo ahora mismo. Eso no es ningún problema. Toma, no. Vamos, Chinito. Lo importante no es tu situación ante Dios, sino lo que te guita al corazón. Eso es lo importante. Muy bien. Entonces, ¿acá mismo me lo bautiza el chango? Acá mismo, bautismo para todos hoy. Ay, qué lindo verte. Sí. Estás tan bien. Te mando un beso a tu hermano enorme. Ay, gracias. Mándale otro. Y me dijo que esto es para vos. Que seguramente lo vas a necesitar para algo. ¿Qué hacemos? Sí, me voy a comprar un celular. Qué bueno. Se nota que cuando se acaba la malaria, la villa se llena de celulares. Sí. Y yo me voy a comprar uno también. Ah, bueno. Por supuesto. ¿Cómo están? ¿Tranquilas? Sí, bueno. Tranquilas. Yo tengo miedo. Sí. Un cambio de vida da miedo. Sí. No sé, siento que si bien el Dandy me encuentra, me mata. No, no te va a encontrar. Ni Dandy, ni Emiliano. No te van a encontrar. No sé, Victoria. Eso decís vos. No sé. Ellos son banditas que están en algunas zonas, ¿viste? No tienen impunidad en todos lados. Y ellos lo saben. ¿Nos vamos a la cooperativa? No, nos quedamos un ratito acá. Entretenemos a Elena. Nos mates. Dale. Sí. ¿A vos? Sí, por favor. ¿Se ves algo de Rosy? No. No. Es de esas personas que piensan que en la vida todo tiene un precio. Y que él lo puede pagar. Obvio. Seguro. Algo de eso debe tener si no te pudo comprar a vos. Ahora hay que ver qué otra chantada se le ocurre hacer. Saco. Sí, dale. Dame la cartera. Qué linda la fiesta, ¿eh? Linda. ¿Qué? Linda. Usted se fue temprano. Qué bien la pasamos. Me tuve que ir a la casa de mi hermana. Lamentablemente sí. Hacía mucho que no la veía. ¿Eh? ¿Este quién es? Lo tengo visto de la tele. Este es el concejal Martínez Arce. Lo voy a sacar piendo ahora. Esperá. Vamos a escuchar a ver qué dice. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, padre? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Igualmente. ¿Cómo andan? ¿Y el chino? Que no está. No, no, no está. No está. Jorge, el padre de acá. Sí, sí, sí. Lo felicito, padre. Es una gran obra. Bueno, muchas gracias. Bueno, mientras tanto podemos empezar nosotros. ¿Les parece? Sí, claro, ¿no? ¿Chino? 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 Emi, Emi, soy yo, boludo. Bianca. Estoy acá encerrada. Estoy en una clínica. Tenés que venir a rescatarme. No, Bianca, no, 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 no. No podés usar el teléfono, Bianca. Quedamos que no. Quedamos que no. ¿Qué pedo pelotón de loco? ¿Cómo con el dealer? Pero no... ¿No estaré hablando con el novio? No, bueno, sí, ya sé, ya sé, está bien, está. Sí, yo quería ir. Era yo quien quería ir. Ok, entonces no voy. Permiso. Acabo de llegar de la reunión. ¿Te cuento? Dale, vení. La noté bien. Estaba tranquila. Un poco asustada todavía. Pero bastante contenida con Victoria, que está con ella. Ojalá lo hubieras visto. No, no. Con que me cuentes, vos me alcanza. Estoy contento. Tomá, no quiero yo. ¿Le diste la plata? Sí, le di la plata. Le dijo que se va a comprar un celular y que después te va a llamar. Está bien. Cuando estábamos las dos ahí charlando, en un momento, yo la sentí como atenta. Estaba interesada. Elenita, ¿se es vos interesada? Ojalá. No creo, pero bueno, está bien. Es que la pasó mal en el boliche. No sé, pienso que por ahí ahora piensa distinto. Igual necesita tiempo. Y que nadie vaya y la joda. Así que nosotros... Cuidado. Este para mí me lo como. Sí, para vos. Hijo. Pará, pará. Luchame una cosa. Escuchame una cosa, pedazo de Gil. ¿Cómo mandaste a que le pegué la mierda? Oíme. ¿Cómo que le pegué la mierda? Miguel te vio lanzar, hijo de puta. Pero cuando crecías es un testigo y además es mierda mal. Idiota. No me vas a pegarme. Pero ya está. Mirá si te pego. Sabes si yo te pego a vos. Sabes si yo te pego a vos. Pero debería haberte pegado alguna vez a vos. Seguramente alguna vez tendría que haberte rota esa cabeza de mierda que tenés. Para que no llegues a esta cosa patética. ¿Entendés? No fui yo. Escuchame. No, no fui yo. Pasó todo el golpe, viejo. No quiera que haga. No me lo puedo controlar. Se me fue de la mano. Yo no lo decidí. No fue culpa mía. Mirá si me voy a peorar. No estamos ahí. No estamos ahí. Oh. Esto es cosa de hombres, señor. Estúpidos. Esto. Te mata. Gil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No podemos hablar? ¿Hablar? ¿Cómo no se puede hablar? ¿De qué carajo me hablas? ¿Querés hablar? Decime dónde está Lena. Decime dónde está. Dejaste que la caigan a trompadas. Que casi la maten. Y me preguntás dónde está Lena. Te estoy diciendo que no fue así. Decime dónde está. No me acuerdo. Estás mintiendo. Decime. ¿Dónde está? No me acuerdo. Es una mierda. Es una mierda como todos. No. 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 debo compartir y recorrer los mismos lugares que los demás, en mi caso como padre de familia, tener que ir a la mañana y tomar el colectivo, o que me lleven en un auto, los lugares donde yo transito todos los días, que me encuentro con un montón de obstáculos y por ahí me genera miedo, por ahí me desorienta, pero en general la idea es interactuar con quienes se me cruzan para saber que me puedo equivocar como cualquier o que necesito ayuda o que no la necesito y debo transitar compartiendo esos espacios. Siempre me recuerdo que así como tengo derechos de moverme por ciertos lugares, también tengo la obligación de comportarme como un ciudadano más que no pone en riesgo a los demás, pero que también hace un uso responsable de los lugares. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Derecho a la movilidad personal. Derecho a la movilidad personal. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que está sucio va con los restos húmedos Sí ¿Y el vidrio? Aparte Bueno, ¿viste? Sí, lo sabes, muy bien Bueno, ya con separar los residuos secos de los húmedos... Sí, señora Además, no solo ayudamos al medio ambiente, sino también a integrar a los excartoneros como recuperadores ambientales Eso no va a suceder nunca, Sabelo Posible Qué loco, ¿eh? Vos estás en la edad de creer en las utopías Chino Che, Chino ¿Oberíamos venir a hacer una reunión de empleada acá? No ¿Qué te pasa? No, nada, nada Decirle a los chicos que vengan a susto ¿Seguro? Sí Yo no sé si que nos apoye este Martínez Arce es muy bueno o muy malo Está bien, por fin nos toman en serio ¿Y Victoria? ¿Se van a dar vuelta todos ahora? Nadie se da vuelta acá Ah, Jonathan Ese Martínez Arce es de otro partido Y si arreglamos con él, la estamos cagando a ella Y porque el chino esté caliente con ella, yo no me voy a dar vuelta Pero no tengamos miedo a escuchar A Martínez Arce yo le dije que tenía que hablar con vos también Me dijo que Rossi te espera ¿A dónde? En la empresa, abuela Ese nos va a cagar ¿Y qué quería? Dijo algo así como contratarnos ¿Contratar qué? ¿La cooperativa? Ah A ver Jorge, vos que estuviste ahí ¿Qué dijo? Y bueno, dice que quiere conformar una alianza o algo así Que no quiere líos Y que está dispuesto a escucharlos para saber qué es lo que ustedes quieren ¿Qué queremos? A ver... Bueno, vamos bien por ahora, ¿no? Sí, sí, la mayoría de las cosas me están gustando ¿Sí? ¿Te quedarán? Sí, yo creo que sí Mirá esta, qué buena Sí, esa está bárbara Sí, esta Me pongo un resbalón ¿Esto? ¿Qué te parece? Sí, me encanta Te va a ir, seguro Sí, está bueno Bueno, ¿algo más? Mirá también A ver ¿Esa? Ay, esta me encanta Esa te va a quedar linda No Horrible Horrible Sí Vamos a comprar ropa Vamos a comprar ropa Por favor, por acompañarme Bueno, dale Decime una cosa ¿Qué pasó con el chino? ¿Por qué se pelearon? Porque dice que no estoy a la altura de las circunstancias ¿Viste? ¿Que vos no estás a la altura de las circunstancias? Sí No, no Es un boludo esto Bueno No, no, porque es de agrandado que te diga eso, ¿entendés? Porque siempre se cree más que todo el mundo en la villa No me digas así, porque También te digo así Te voy a decir algo, mirá Antes de que se forme la cooperativa, él tenía otro trabajo Sí Y como ganaba un sueldo, marcaba la diferencia Y ahora hace lo mismo, es presidente Es presidente, claro que es presidente Es referente barrial La gente le da pelota Le tiene confianza Marca la diferencia Sí, dame esa sábana Ahora te doy Diferencia, marca ¿Sabés quién marca la diferencia? Vos marcas la diferencia No, de verdad te digo, Victoria No, no, no Abogados hay muchos No, no, él no terminó el secundario ¿Qué importa? Ya te digo Abogados hay muchos Líderes no A lo mejor él tiene razón Que yo no estoy a la altura de las circunstancias No sé Pero hago lo mejor que puedo Y bastante bien lo haces, ¿sabés? Bueno, está bien Vos sos la mejor ¿Sabés lo que hubiese hecho otra mina en tu lugar? ¿Qué? Se agarra toda la guita que le ofreció Rosy Y manda la mierda a todos los cartoneros Bueno, yo no, 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 no puedo hacer eso Y deja de decir mierda en cada oración Porque le queda feo a una mujer decir mierda cada rato Ya está, eso para los pies Y esto Dale Me encanta Miguel, vos le pusiste un poco de vino al jugo ¿Dónde está Elena? No sé, Emiliano Escúchame, no hagas boludeces Decime dónde está No, no sé, no sé, no tengo idea Y que le diste un papelito el otro día Decime dónde está No sé, tranquilizate No le quiero hacer mal La quiero ver para estar con ella Decime dónde está No sé, no sé Por favor, no sé Dejala en paz aparte ¿Te dijiste? No lo hice Decime dónde está, boludo Te amo Por tu papá Pensé en tu papá Y en María Mátela Porro ¿Estás bien? No hay tregua en Medio Oriente Al menos 10 palestinos murieron Durante una violenta incursión del ejército israelí en la franja de Gaza El presidente de la nación volvió al país Después de su visita oficial a los Estados Unidos Que duró 5 días Su comitiva calificó a la gira como muy positiva Una vez más escalando un rascacielos Sin ninguna red de seguridad Esta vez fue en París Trepó en sólo 45 minutos Hasta la cima de la torre de Montparnasse Ya se aprobaron las reformas al código de convivencia Pero las prostitutas dicen que seguirán firmes en sus lugares de trabajo En la zona roja Que va a estar más roja que nunca Un fallo Mil polémicas Las aseguradoras de riesgos de trabajo Rechazaron el fallo de la Corte Suprema Que rehabilitó la responsabilidad civil del empleador ¿Qué deben hacer los trabajadores? Buen día Gracias por venir Por favor, adelante Ángel Rossi Suárez Un placer ¿Qué tal, muchachos? Le pedí al concejal Martínez Arce que nos acompañe Por fin, ¿no? Esta reunión tenía que haber pasado hace mucho tiempo Bueno, nunca nos invitaron, así que... Bueno, pero ya estamos acá ¿Tomamos algo? Siéntense, por favor Gracias Eh, Victoria, yo creo que esto ya está, ¿eh? No, carga 24 horas No seas ansiosa Cruzar Bueno, me voy Acordate, no le abras a nadie, ¿eh? No, no le abras a nadie Victoria, ¿vos crees que Emiliano va a seguir buscándome? No Después de los golpes que le dio a tu hermano, no creo Está bien Bueno, eh... Suerte en tu reunión Gracias Es sobre política ambiental Con alguien que se caga en el medio ambiente Así que... Pero como dicen Los amigos hay que tenerlos cerca Y los enemigos más cerca Acá te dejo unas cosas para que leas Si vas a trabajar conmigo Tenés que informarte sobre el medio ambiente, política... ¿A trabajar con vos? Sí A trabajar conmigo En la oficina, pensé Ya lo peor pasó, ¿no? Y esa gente debe estar en otra cosa Sí Vale Gracias Cuidate Suerte No le abras a nadie No, no le abras a nadie Hola Escúchame, soy yo Si estás con el dandy No me nombres Te está buscando por todos lados Dice que te va a matar Callate, boludo Escúchame, ¿qué te pasa, pendejo zarpado? ¿Cómo vas a agarrar a mi hermano así? ¿Qué? ¿Estás loco? No, te juro que no fue así como te dijeron Yo te... Me pongo así porque... Porque no te veo, me pongo como loco ¿Por mí? ¿Qué decís? Pues yo qué te digo, boluda Que si no estás con el dandy Nosotros podemos ser amigos de nuevo ¿Dónde estás? No te puedo decir Dale, decime dónde está Yo te juro que no le voy a decir a nadie ¿Cuál es? ¿Lo extrañás al chabón? ¿Cómo me extrañan a ese hijo de puta? ¿Y a mí? Mucho Bueno, dale, por eso Decime dónde estás ¿Tenés lo que armó el departamento legal? Por supuesto La idea es que nos integremos Nosotros nos vinimos a hablar, no a filmar Pero por supuesto Esto lo armamos para que ustedes tengan una idea De que estamos pensando El proyecto es contratar a un equipo de cartoneros ¿De recuperadores? Bueno, sí, eso Eso Sería un equipo de 10 o 12 personas Bueno, el número final lo pueden poner ustedes ¿Y esta plata es mensual? Sí, sí, es un contrato mensual por 5 años Con ese monto, ¿no es cierto? Para los líderes, entiende El resto después se iría disminuyendo cuando se concluya Esto es mucha plata ¿Qué decís, Chino? ¿Podemos llegar a un arreglo? Bien, entonces tenemos La salida a las 15 horas Pasamos por el campito Estaríamos llegando a la cruz A las 16 A las 16 Así que ponemos los bautismos Y si, al 18 le parece 18 a 30 18 a 30, mejor Y terminamos con la feria de platos ¿Y el bailongo? Mire que si no hay bailongo La gente no viene, padre ¿El bailongo? Es cierto Es cierto No está el bailongo, milagros Ahora sí Es un festejo completo Muy bien ¿Vio cómo le estamos dejando a la virgencita? Hermosa Hermosa, milagros Muchas gracias Muchas gracias Olga ¿Qué decís? ¿Me conviene el Chino para novio? Estoy apurada ¿Ahora vengo así? Yo no te veo muy convencida Basura Hola Hola Estoy en la esquina de donde me dijiste ¿Estás solo? Sí, dale, nena A ver, ¿qué le dijiste al Dandy Para que se diera cuenta que no... Digo, para mentirle No, no le dije nada Déjame decir Emilia, ¿neces y yo? Bueno, escúchame Decime porque se me va a acabar el crédito Yo igualmente no puedo comprometerme con nada Obviamente no puedo decir nada Sí, por supuesto Vos decís Y vos andá a notar ¿Qué, por supuesto? Es que no te tengo a decir nada, vos Tengo que hablar con mi gente En lo concreto es que queremos trabajo para todos Eso es lo único Seguro Por supuesto Dijimos El número de la gente es negociable Ah, qué bueno porque somos varios Claro, por supuesto El tema de los salarios quedó aclarado Es decreciente A los hombres que sobren Los podemos poner en el departamento de maestranza Las mujeres en limpieza Ajá O sea que vos querés destruir todo un trabajo de mucho tiempo con sueldos No No Sueldos Aguinaldo Obra social Vacaciones Ah, mirá que lindo sentirse en un mundo así, ¿no? Pero resulta que nosotros somos una cooperativa Que venimos trabajando hace mucho juntos Y nadie nos puede echar En cambio, vos se te ocurre un día echarnos y volvimos todos por atrás Pero, ¿cómo voy a estar pensando? Todavía no los contraté ¿Cómo voy a estar pensando en echarlos? Mirá, yo tengo que hablar con mi gente y con mi abogada Por supuesto Por supuesto Victoria está en camino ¿Qué? Creo que está demorada Sí, ahora lo llamo Pero igualmente nosotros no vamos a resolver nada hoy No, no, pero está tranquilo Eso está claro No hay problema Victoria ¿Por dónde andás? Estoy llegando Señor Suárez ¿Qué tal? Pablo ¿Qué hacen acá? ¿Y vos? ¿Querés enterarte de toda la información sobre Universidad Barrial? Inscripciones, talleres, días y horarios, novedades Descarga la app en tu celular y suscríbete Universidad Barrial Sumamos todos los medios para que seas parte Mirar a través de un microscopio Armar un robot con tus propias manos Descubrir los cambios que se producen al mezclar sustancias químicas Son algunas de las posibilidades que te ofrece la universidad en cada expo académica La invitación es a conocer la universidad Pero especialmente a vivenciar la aplicación del conocimiento científico En un marco recreativo, lúdico y reflexivo Comunicación académica Secretaría académica Universidad Nacional de Río Cuarto El Un kamu Jinuuu Un Christmas El Un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudás de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas. No los dejemos con la duda. Claro, ahora entiendo. Yo me quedo un año acá. Es impresionante este lugar. Sí, sí está muy bien. Emi, no toques nada, por favor. Bueno, no toques nada. ¿Cuál es el problema? No, que no es mío el lugar, ¿viste? Y está todo ordenado. Che, ¿seguro no te siguió nadie? No, 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 Elena. Ya te dije que no me siguió nadie. Segurísimo. ¿Qué me iba a seguir? Está bien. ¿Qué? ¿Estuviste tomando? No, no, no. Te juro que no. Sí, la verdad que estoy bien acá. Sabés que es lindo, ¿viste? Que nadie te maltrate, que nadie te pegue, que nadie te cague. Estoy muy bien. Tuve miedo, Emiliano. No la estaba pasando bien. No, yo tampoco. No me hables nada. Me enteré que el Dandy me quiso vender. ¿Y vos, boludo? ¿A mí? No fue así, no. ¿A mí me quisiste vender, Emi? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Sos pelotudo? Tengo que pedir disculpas. Y me parece que podés ganar mucho más dinero que con la cooperativa. Esto es caer muy bajo. A mí también me quiso comprar y no pudo. ¿No, viste? Yo sabía. Victoria o te vas a poner principista ahora. Vos ganás buena plata en el consejo, Vicky. La verás rechazada igual. Sí, claro. Viene hasta acá porque pensé que íbamos a hablar sobre política ambiental. Me equivoqué. De ahora en más, lo que hablen ustedes no es asunto mío. Ya llegó el fotógrafo. Bien, bien. Decíle que entre. ¿Qué fotógrafo? ¿Qué fotógrafo? Es para la prensa. No me voy a sacar ninguna foto. No me voy a sacar una foto con vos. Y como le explico a la cooperativa, me saqué una foto con vos. Como le explico a la gente que me votó. Es una formalidad. Sí, vamos. Por favor, vamos. Por favor. Nadie va a trabajar si no trabajamos nosotros. Si no hay ninguna solución, nadie va a trabajar. Vamos hasta acá, hasta la última consecuencia. Acá los pobres venemos a laburar, no venemos a robar. Tenemos hijos, tenemos familias, pagamos alquileres acá. Encima, tanto frío, tanta lluvia que hemos pasado. Y ahora fácil nos van a sacar. No, basta, basta. Somos educados todos acá. Pero están abusando con nosotros. Necesito darle a comer a mis hijos, por eso voy a salir a vender. Que vea a Jorge Castillo, a ver si estoy vendiendo algo trucho. Que me firme acá, que vea si yo vendo algo trucho. Los feriantes continúan en pie de lucha. Como lo hicieron hoy, el domingo prometen volver a la espera de que exista un acuerdo definitivo que les garantice los puestos de trabajo y evite más enfrentamiento y muertes. No entiendo por qué vamos a esto de la casa de este tipo. Una sola vez vine. Y rechacé una asesoría millonaria, no me jodas. No, 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 no te jodo. Lo que pasa es que te veo yo que se tala así como tan, tan, tan bien vestidita, como pipí cucú para... Prolija. No, no, preciosa. Óyeme, óyeme, este tipo nos quiso comprar y no, 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 no pudo ni con vos ni con vos. Para anularnos, porque sabe que enfrentados somos más débiles. Y después te tiene miedo, lo que pasa es que juntos somos una pared. Juntos para Rosy, somos una pared. No, juntos... Para vos. No estoy a la altura de las circunstancias. No, 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 yo lo dije, yo lo dije, pero bueno, pero... Por favor, yo lo empeño tú. Sí, eso es un rato. Sí, eso es un rato. Sí, eso es un rato. Sí, yo me voy de boca, porque soy, viste, como... Dale, no, cortemos esto, porque si no no vamos a avanzar en nada, ¿entendés lo que te digo? Por favor, disculpame. Yo hago lo mejor que puedo. Yo también, pero bueno. ¿Vamos a la oficina? Tengo unos papeles sobre promotores ambientales que quiero que leas. Sí, bueno, yo lo que pasa es que tengo que hacer la procesión hasta la cafecita de aire de cura. Ah, ya sea. Ah, no sabía. No, bueno. No, no, me dijeron nada. Te invito, ¿querés venir? Nuestra Virgen de la Abundancia sabe que nuestros pedidos están cargados de esperanzas. Y que nuestros rezos se elevan para su gloria y su veneración. Así que vamos a pedirle terminar con la sequía de nuestros corazones para que éstos puedan vivir en el amor, fructificar en el amor, y que esos frutos sean buenos y abundantes. Y que este lugar, fiel reflejo del trabajo del hombre, sea bendecido por la Virgen. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Bueno, en unos minutos vamos a comenzar con los bautismos. Perdone, padre. Va a haber un pequeño cambio. Ya que volvió, quiero que sea él el padrino de Fermincito. Bueno, yo no tengo ningún problema. Me parece que es lógico y correcto. Y yo quiero darle esto para que le entregues a Fermincito cuando... Gracias. Muchas gracias por todo. Permiso, padre. Corazón. Corazón regresa a mí, enloquecido por la ciudad. No quiero saber con quién despiertas. Por amor a ti. Por amor a ti. Ey, ¿ya te ibas? Sí, voy a la oficina. Ah. El linditano no me contesta. Sí. ¿El bautismo terminó? No sé, porque me reemplazaron como padrino. Dijeron a otro. Ah, ¿sí? ¿Por qué tan reemplazaron? O sea, uno más comprometido, digamos. ¿Más comprometido con qué? ¿Con la religión? No, con la mamá. Ay, qué gracioso. Mira, 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 mira. Sí. Ah. Qué fuerza. Cambia a los presidentes, cambie quien cambie. Nosotros seguimos recogiendo la basura. Recibo sólidas. No, me voy. ¿Me soltás? ¿Nos vemos? Me soltás. Ey. Dale. Me voy. Dale, vamos a un telé mucho mejor. Estoy en un tremendo quilombo. Se fugó mi hija. ¿Cómo se da esto? Lucy. Y Emiliano está en gana. Por eso no me contestaba el teléfono. Qué pelotudo. Sí, a su hijo lo encontraron vendiendo droga. Me infragante. ¿El padre lo puede ver? Olvídate de ese tipo. Olvídate de Emiliano. En paz. Olga, por favor. Mi papá me va a matar. Vos lo que le tenés que decir cuando venga. Y que me tiene que sacar a mí también. ¿Estamos? Ah, tu hijo es la basura que le quema el cerebro a la gente. ¿Vos sabés a cuánta gente le quemó la cabeza? ¡Para, para, para! Prefiero no hacer quilombo que lo saquen al palo antes posible. No te vas a ningún lado, viejo. Al chino lo vamos a hacer mierda. Ah, les muestra de mierda la corriente del medio. Somos cartoneros de la vida. Y en cada esquina vamos a estar. Ah, con mi carro siempre adelante. Voy caminando la gran ciudad. Ah, frío o calor, sube a humedad. Mi cuero purtito está. Y en cada rincón queremos decir. Somos cartoneros. Cartoneros sin querer, cartoneros sin cesar. Levantando de la calle lo que sobra en otro hogar. Cartoneros de la vida que sin rumbo desfasar. Nuestro orgullo de ser cartoneros. Ustedes, atin calor. No, no, no. No, no. Cuero purtito. Cuero purtro. Quero purtro. Tapa. Cuero purtro. Tu co. Quero purtro. Gracias.